que pasa pollo así que estamos de vuelta con ion y estamos con mi other touch killer match y bueno vamos a ver aún no he jugado con él con profundidad bueno con mucho en serio en la 4.8 ya me cambiaron la estima me cambiaron las killers y es un lío que te caga la pata abajo pero vamos a los huevos y vamos a irnos a racks and rings a ver qué tal no sé cómo va a ser la cosa y tampoco sé si va a salir con vida pero bueno vamos a un par de huevos y ellos y como no dale caña cabrón me ha quitado la animación antes mola mamá bueno aquí estamos con mi other touch me gustaba más negro pero bueno me dieron en este y no me puedo cajar bueno vamos a rack and ring que está ahí ya lo veis sin más y mira me falta nada para subir al 61 creo que esta cual me cogeme alguna para saber si subo al 61 porque rack and ring al fin no sé cómo me lo hago en nada y si puedo hacerme esto y pilla mucha experiencia me cojo también este me cojo ya todo esto porque son cosas de estas de como yo digo in situ esta es aquí que te la mandan y las en el mismo sitio y le vea muy bien así que tampoco pasa si la cojo no sé si estoy aquí enlazado ya estoy enlazado por si muero bueno vamos vamos a subir a 61 a ver si me dan nuevas skills que i don't know pero bueno vamos a verlo para que haya hombre vale mierda miran un sarpan groan pero perfecto el caso es que subí a 61 y me han dado mucha kills nueva por cierto una kills nueva me han me han mejorado las que es la cosa como son de bon direct shot division blade de kinetic battery trauma blatter trigger me falta una skin y era con la que me curaba y creo que sigo tonto porque no esto me dijiste que era que la podía cambiar sí perfecto ok bien que bien que me falta una skill que no sé cuál es que para mí que no me la he equipado y ya no me acuerdo cuál era pero era la de la curación vamos de la curación una que hay que se pede un chute de vida para mí que o la han quitado o yo soy tonto no me la equipado porque esta no es si coño te es joder rechar o tuviera le quitan este me quitan este ya puedo tim darme con un cantor odiante antes de nada vamos a hacer recuento a ver cómo estamos esto va a ser para venderlo porque no 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 voy a ponérmelo vale tengo speed shot perfecto tengo mirar si tengo de todo bien 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 pues bueno vámonos a rack sun green y a ver qué tal lo vamos allí ahora bueno pues ya estoy llegando les quito el pausa aunque me quedo un ratillo porque bueno por si veis algún helio que venga por mí por lo menos que disfrutéis de mi momento de tortura viendo como escapo epa viendo como escapo del helio que quiere romperme el culo si iba así con cariño pero no creo que usen el cariño a la hora de matarme el caso que bueno el caso que vamos a ver rack sun ring a ver qué tal va es como todo el drone me puede no bueno me ha drop aún no evito el arma la verdad no sé si es mejor que la que tengo la que no el caso que no el caso y es un botijo lo que me interesa es la fusión voy a hacer un botijo que si es un botijo me lo lo baneo epa 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 bueno mira qué te he dicho me voy me voy me voy que viene a por mí ya viene a por mí joder macho es verdad vamos a ver eh vamos a ver tío ya ya estoy muerto ya ya estoy muerto no puede ser no puede es aún así le quita vida no puede ser es que no estoy acostumbrado aún a la del te por qué no estoy acostumbrado aún a la del te porque me han cambiado todo hace poco ya está no pasa nada voy para allá quito el pausa y tiro para allá como se vea yo que iba a venir un amasí que lo sabía que lo sabía bueno ya ha llegado vamos para adentro a ver si por lo menos aquí tenemos más suerte bueno vamos a ver qué tal se nos da en rack sun ring la verdad que la distancia tiene su miga y como todo y ya sé que esto es muy jodido con las remodigas es como todo no puede salir bien no puede salir más no pueden tocar vamos a ver también bien todo todo la bombita me la cojo también voy a ponerla en el al 5 y bueno yo creo que ya estamos listo no voy a echarme otro chute de esto y vamos a ver qué tal se nos da rack sun ring con el alerthead level 61 a ver qué tal se nos da no aseguro grande triunfo y me ha tocado vale me ha tocado me ha tocado la de aguantar la doleada que cabrón eso tengo esto condition level podía haber hecho condition level no me da cuenta por lo menos bueno pues vamos a poner una cosita magic bull esto que más 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 este que de media hora y ya está bueno pues ya solo me queda pues tirado para adelante y a ver qué tal se nos da tengo que recordar chame ese y este es el lente para el caña vamos a ver toma y toma vale tengo que volver a adecuar lo que es a esto que hace mucho que no toma eso por ahí y esto era así vale quitan vida quitan vida quitan vida parecía que no pero quitan vida quitan mucha vida quitan mucha vida que quitan mucha vida que me matan que poco me ha durado aquí creo yo vaya montón de vida que me quitan para ser un supuesto tanque vaya montón de vida también es verdad que yo sé mucho con el juego con el atractor y me han quitado muchas habilidades pero pues no que me han quitado vida para para reventar eh como que me han quitado vida para reventar la verdad no a ver así así me ha durado que yo me sé eh anda que quería dar a esto da igual si va a morir igualmente que maldad vale te he equivocado guapo vamos a morir vamos a morir pues no me da la gana y yo me voy a pensar si esto era complicado cuando me llegue en la oleada me voy a arreglar para abajo ah mira pues no me ha salido la de la oleada me ha salido la de la de la oleada chunga vamos que da igual que la vamos a morir igualmente vamos a morir igualmente mira ahí no esto que hacía vale y este es el láser ah no ese era ese era vale vale ese era para cargar el mp vale 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 joder es que es que es verdad es que me han cambiado todo y tengo un lío mental un caca mental con el ataque que nos flipa vaya voy a usarlo ya porque si no al fin y al cabo esto que tampoco esto va a pegarle a otro limpeyato otra cosa no para caso feo ahí tengo un puñetazo para hablar de la idea vale vale Y este que es chungui chungui Este no es el que dropea cosilla Aquí viene ya la oleada Aquí nos vamos a reír Fermi Porque me han quitado de expansión Bueno no, yo me he quitado una de expansión Vale La única que tengo de expansión es Esta parece que tengo de expansión Y la X Y la X Bueno vea En fin Que sea lo que Aion quiera Vamos a venir yéndolo en otro día Encima Mira, mira, mira Me usa esto porque estoy viendo que esto va a durar mucho Ya digo, si con el chat te tenías poco ataque de expansión Lo mejor es Lo mejor es que estoy Vamos, es que estoy Que, 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 que te duro una Vamos, corre, ven ya que me quita todo el medio, hombre Si va de igual, si no voy a matar igualmente No, 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 con un pie ahí Si va de igual, si no voy a matar igualmente No, 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 no Mira, pues mira, pues estaba Estoy, estoy ahora mismo aguantando, hombre Y estoy con la, con la polla rollo Toma y cura a Kaiso Mierda Y como se ha muerto Se ha muerto solo Venid para acá Venid para acá Me cubrí MP Y este era increíble ese momento Pues si ¿Cómo es posible que usando la mina me hayan matado? Que hijo de su madre Bueno Vamos a irnos para atrás y a volver Que cabrones Esto me pasa muchas veces Cabrones son Vamos Que te tengo que ir eso Mierda Venid para acá Que pasa eh Que pasa eh Mira mira Visto 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 Toma y toma Toma papilla de goma Ya está mi perra de no por culo Esa es lo que mía Esa es lo que mía eh Es que ya soy cansino Ya soy cansino Ya que yo creo que ya soy cansino Joder macho De verdad eh Y si me que ya que ya que ya Que ya ha acabado esto A ver hombre Pegadme fuerte Si era igual Si no pasa nada Toma 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 Pasilla De goma Por la carretera Con la chimenea Pim pam Fuera Vale Mira Mira la gana que me matara Joder De verdad eh Bueno la verdad es que eso no ha muerto nada Con el Con angro murido Y con carayina Ya ni digo Vamos ahora queda esta Esta se va a comer la pobre Oye pues quita vida eh No se como se la apaña Pero quita vida Que matala a ella Que la que esta invocando a la bicho Porque normal Que da igual Ahora ya le pego bien duro Ahí Muerte ya Empezar Higene Ya morí La higene Verdad eh Hombre por lo menos Dropeame algo Deal Performa Pero esto del Cabrón Me he dado Un baúl Que hija de su madre Deal Performance Vaya mierda Me ha dado Trama Plata Trigger Ingresa Parry Bien Stumbra No me gusta No se Este es más para Para PvP El Trama Plata Trigger Puede que me lo cambie Porque no me interesa No se No me gusta No Ahora mismo lo que me interesa Es hacer PvE Para poderla vea Rápidamente Vamos a ver Vamos a ver Ya me están tocando Los huevos Me acabo de ver La carne Ya me están tocando Los huevos Toma Toma Cárate ya La verdad Porque no sabes Otra cosa Toma 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 Para ti Ah vale Tiene que Tiene que Tiene que Ahora te pego Un par De hostias Simbólicas Tengo esto Me hago eso Me echo esto Tengo el 4 Dentro de esto Toma Anda Te quejarás Bonico Esto es lo que estoy echando Para que no te aburra Vamos Toma Otra hostia De esta Toma 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 Y lo bien Eso está pasando El solo Me va a matar Uy 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 Cuírate Uy 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 Lo que ha faltado Dios lo que ha faltado Ven, ven, ven Que te voy a pegar un par de hostias Toma Vale Vale Oye 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 En serio Te quería morir ya Joder Vale Vale Mal viento Y el tiempo Y el tiempo no me ha dado Un baúl Ya faré que sea bueno La parte de arriba Yo quiero la magic Magic, 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 magic Nastor M2 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 Healingwood Eternion Si, el nastor Es igual que el que yo tenía Etern Yo lo tenía No sé si yo lo conservo Creo que lo conservo Claro Da Tiene un set Nastor Legionary Chamberlain Creo que tengo el nastor A ver Etern Healingwood Concentración M2 Claro Healingwood No quiero Yo no me curo Majibu Claro El de mío El de El de Majibu Pues ya está Este set Lo tengo medio Por ahí guardado Y creo que me va a venir bien Para poder completarlo Pero bueno Ya habéis visto Lo que me ha costado Es que El 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 La verdad Que he configurado bien Para PVE Si no Vemos que Que cuesta Cuesta la vida Cuesta la vida Cuesta la vida Ahora Llegaré Llegaré con vida Para andar a la cual A ver si llego Si no Se corta ya esto Y tampoco pasa nada La verdad Que estamos aquí al lado Estamos aquí al lado A ver si llego A ver si llego Por lo menos Archita Ahí 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 100 100 Tiene una pinta De ser Un botijo Vamos Ahí que encima Lo voy a reportar Es que Vamos Es que tiene una pinta De ser Botijo Descarado Es que Lo lleva De la frente Tatuado Botijo Y a los botijos Yo Los reporto Bueno A los botijos Y a los hack Y a todo Que vea yo Que no es Que Que Ilegal Leche Que luego Son piñatas De AP Pero si es que Lo quejó de traer Un botijo En un sitio De cual Que te vaya Quitando Los putos Bichos Que me ha pasado Además Ya lo hice En un video Creo que fue Que de otra vez Como me quitaba Un puto Bicho Que me hace falta Para acabar Una cual Venga Tengo esta Y nos vamos Pa casita Bueno Vamos Me voy yo Pa casita Dejo El video Ya acabado No Pues si ¿Por qué no? Parece que está Tu borracho Pa caer Dame chicha ¿Cuál es? Bueno Se pide Aperencia Ya está Pues bueno Pues ya lo he puesto Ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Hoy Raxan Green Con el Alert Y bueno Ya me he visto Que Cuesta un pelín Trabajillos Y bueno Yo también llevo Mucho tiempo Sin cogerlo Ya vosotros Pues ya me contaréis Que tal os ha ido Raxan Green Con vuestro Alert Sin más Nos vemos En el siguiente video Recordad Like y favoritos Y vemos En el próximo Toma ya Ahí modo Modo mechero Como yo digo Me encanta el modo Interacto En serio Hasta la próxima Adiós Más ¡Suscríbete al canal!